Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, vamos a ver la previa del partido de mañana de Liga, las declaraciones de Koeman en la rueda de prensa previa al partido y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cuándo y dónde ver el partido de televisión mañana del Barcelona. Barça y Deportivo a la vez se enfrentan este sábado 13 de febrero a las 21 horas, hora peninsular española en el Estadio del Camp Nou. El encuentro corresponde a la jornada 23 de la Liga Santander 2021 y enfrenta al Barça de Ronald Koeman contra el Deportivo a la vez entrenado por Abelardo Fernández. A continuación repasamos los horarios y dónde ver este partido de fútbol en televisión. En España el Barça a la vez será televisado en directo a las 21 horas por los canales Movistar La Liga, Movistar La Liga 1, Movistar La Liga UHD y la Liga Televisión Bar a través de los operadores Movistar y Orange que ofrecerán el partido en internet y con acceso desde tu móvil, tablet, ordenador o Smart TV. En Estados Unidos el partido de Liga entre los dos equipos puede verse en vivo a partir de las 15 horas 3 p.m. Washington y las 12 p.m. Los Ángeles a través de los siguientes canales Bain Sports y Fanatis. En Sudamérica, Centroamérica, Caribe, México y Brasil el partido podrá verse en vivo a través de los canales de televisión de Bain Sports, Spien y Sky Sports. Por tanto chicos, aquí podéis ver el país, el horario y los canales de televisión donde podéis ver el partido. Podéis pausar el vídeo y verlo con detenimiento. Vamos ahora a ver chicos qué posible once inicial puede sacar Ronald Koeman mañana en el Camp Nou con Marc-André Terestegen en portería, con Junior Firpo, Clement Lenglet, Samuel Lentiti y Mingueza en defensa. Centro del campo para Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Ricky Puig y arriba Griezmann, Messi y Trincao. Por tanto chicos, puede hacer rotaciones un Ronald Koeman que ha hablado en rueda de prensa y ha tocado varios temas de actualidad. Y es que el holandés apareció en rueda de prensa para comentar la actualidad. Balompédica del Barcelona se centró en la cita de Liga contra el Alavés, motivo de su comparecencia, pero también se le preguntó por otros aspectos como la cita de Champions ante el Paris Saint-Germain. El técnico, después de que se le pusiera sobre la mesa el encuentro europeo ante los galos, recordó que prefiere pensar partido a partido y que de momento el duelo con los babazorros babazorros es más importante para él. De hecho mencionó, tras hablársele de Neymar, que el brasileño no tiene nada que ver con el choque liguero. Comentó lo siguiente, el partido de mañana es más importante que el del martes. Vamos partido a partido y queremos seguir la buena racha en la liga. Es importante para afrontar el partido del martes. No creo que Neymar sea jugador del Alavés, eso para el lunes, dijo en concreto. Más tarde se le insistió en que comentara la situación del astro del PSG, pero se mostró impasible y repitió, no hablo de París y no hablo de Neymar. Sobre el expediente a Piqué, por decir que la mayoría de árbitros son del Madrid, explicó lo siguiente, no es mi problema, no voy a entrar, él es responsable, es suficientemente experimentado como para decir lo que quiere, pero hay que cuidarse porque con pocas cosas te pueden hacer un problema. Intentar criticar pero con respeto y con palabras que no puedan hacer nada. Habló además sobre la polémica jugada en la Copa del Rey contra el Sevilla, en la que el Barça pidió penalti por una falta de suso a Jordi Alba, que se señaló fuera del área y dijo, ya lo dije después del partido, es penalti. Hay una imagen del árbitro que lo pita fuera, no entiendo por qué el VAR no entra. Todo el mundo ha visto que la falta es dentro, el VAR tenía que corregir que la falta es dentro, ellos se pueden equivocar, no hay problema. Se le mencionó que el club en sus redes sociales publicó un vídeo para apoyar su tesis de que Mateu Laoz debió señalar pena máxima, a lo que contestó lo siguiente, no es decisión mía publicarlo, como dije tras el partido, es penalti. Sobre si será capaz de remontar el Barcelona, dijo, hemos hecho un buen partido, para mí no perdimos, si repetimos el partido no lo perdemos, tenemos esperanza para la vuelta en casa, este equipo es capaz de dominar al Sevilla, pero debemos tener un poquito de suerte. Acerca de la falta de fichajes comentó, no soy una persona que hable después, yo estuve hablando con ellos y para mí lo necesitábamos, pero respetaba las decisiones de los candidatos y del club, con las bajas que hemos tenido, nos falta gente atrás, nos falta contundencia defensivamente y no hemos jugado muchos partidos con la misma defensa, por las lesiones, hemos bajado el rendimiento. Los siguientes compromisos del plantel son en su mayoría en el Camp Nou, y comentó, está bien tener partidos seguidos en casa porque no hace falta viajar, y podemos descansar más, ojalá podamos recuperar a gente para tener una plantilla competitiva. Dest y Pjanic son altas para el duelo contra el Alavés, aunque Bradway recayó, no obstante, Koeman especificó y dijo, Dest, Pjanic y Bradway han hecho algo hoy, tema de Araujo o Piqué, siempre hay que haber un margen de un riesgo, no hay que arriesgar, porque sea el partido del PSG, no soy partidario de arriesgar para un partido, estos jugadores tienen que recuperarse sin prisa, si pueden, mejor todavía. Por tanto chicos, varios temas ha tocado Ronald Koeman en rueda de prensa, lo que no ha querido hablar y ha sido tajante, es del Paris Saint Germain ni de Neymar. Vamos a acabar hablando chicos de una gran noticia sobre Leo Messi, y es que la Liga Santander afronta ya el segundo tramo de la temporada, con el frenético arranque de la segunda vuelta y el paso de las jornadas, los diferentes equipos van definiendo sus objetivos para que esta primera mitad del 21 acabe con el cumplimiento de los objetivos fijados. Es el caso de un Barcelona que sigue vivo en la pelea por el título de la Liga, a 7 puntos del Atlético con un partido más, eso sí, la intención de los Blaurana es la de no dejarse puntos en el camino para seguir esperando tropiezos del cuadro colchonero y seguir teniendo aspiraciones, aunque muy remotas, de triplete. Pero este próximo encuentro que disputarán los culés frente al Árabes no será un partido más, también será el día en el que Leo Messi reciba la corona de la mano de Xavi Hernández, un récord que cambia de manos entre dos leyendas absolutas e indiscutibles del barcelonismo. Con el encuentro ante el Deportivo a la vez, Leo Messi pasará a ser el futbolista con más partidos en la Liga Santander, defendiendo los colores del Barcelona, un hecho histórico que le alzará de manera definitiva a los anales de la historia del fútbol español y mundial, en los que ya aparecía su nombre desde hacía mucho tiempo. Además, Messi podría también acabar la temporada siendo el futbolista con más partidos disputados, con la casaca blaugrana en todas las competiciones, tal y como confirman desde la redacción de B-Soccer, aunque para eso todavía toca esperar. Pero por lo pronto, chicos, mañana seguramente ya Messi bata el récord de Xavi Hernández en Liga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!